Música Muy buenas gente de youtube, estamos aquí de nuevo para el canal Y hoy estamos de vuelta con Minecraft, con la serie de mods Y estamos donde lo dejamos en otro episodio Que ya hicimos lo del cohete y todo Y lo del aire, que para poder respirar Y como veis ya he terminado la plataforma Me ha costado bastante tiempo, menos mal que lo grabé Con la interacción, menos mal que lo dije Esto farmeando, vais a ver los pocos materiales que tomo ahora Pero esto farmeando un poquito Para construir todo esto y para más cosas Ya he cogido el cohete, lo he quitado el que está aquí Es a uno porque son muchos loques y me va a costar bastante Seguramente que es igual lo utilizamos Pues cuando terminemos la serie usaremos ese cohete A ver que tal va, pero de momento no vamos a quedar con el nivel 2 Que ahora lo vamos a ver Aquí está todo el trajito que vamos a utilizar en este episodio Y he crafteado algunas cosillas más Y vamos a tener que hacer bastantes más Como veis, bueno, necesito hierro Porque me voy a llevar un poquito De todos los materiales que tengo Bueno, como veis tengo la mochila esta medio vacía Me voy a llevar el totem Por si acaso lo quiero poner Un poquito de madera Hierro, redstone Me voy a llevar un poquito de todos los materiales que tengo Incluso, bueno, voy a quitar un poquito de redstone Porque no necesito tanto Lápiz azul y redstone no creo que lo necesite tanto Me llevo también carbón Por si acaso lo necesito Y me voy a llevar diamantes Me voy a llevar... Yo creo que así está bastante bien Por si acaso solo uno de estos... Esto no, esto no creo que lo necesite Por si acaso no sé qué nos vamos a encontrar ahí No sé qué hay Así no, sí No sé qué hay Entonces no sé cómo Como no sé qué me puedo encontrar Tengo miedo Y también me quiero llevar pólvora Porque esto es para... Para tener potencia en el cohete Para... Este es el combustible del cohete Más o menos estoy preparado Llevo el arco Llevo esto Voy a coger incluso un poquito de madera Esto que tengo bastantes También voy a coger algún que otro brote No sé si se pueden plantar Pero yo por si acaso me los llevo Y porque vamos a tener que hacer algún crafteo más Por ejemplo aquí tenéis... Que veis todo esto Aquí está el cohete Y quiero hacer alguno más de estos Que no me acuerdo cómo se crafteaban Estos creo que ya los seguimos Sí, vale Esto cómo se crafteaba Es un cubo de... Vale, cubos tengo un montón Tengo que tener un montón No sé dónde Pero tengo que tener un montón de cubos En algún sitio Si no me equivoco es aquí, ¿no? No Un cubo de lava Pero yo no quiero lava Yo quiero vacíos Un cubo aquí tenemos Pero tengo que tener más Por si acaso nos podemos encontrar algo por ahí Que nos lo podemos traer para aquí Estaría bastante bien Cubos, cubos, cubos aquí Vale, tengo de lava un montón Pero yo de lava no quiero A ver, si lo hago rápido Donde hay un bloque de tierra Aquí, de aquí Vamos a hacer así Así Ya está Y conseguimos un montón de cubos en un momento Voy a hacer todos estos y ya está Hago así, hago así Vale Aquí los dos Hago estos dos Tucu, tucu Tucu, tucu Vale, ya está Piedra a la cocina No me acuerdo Bueno, nos vamos a llevar un poquito de piedra cocinada Un poquito de piedra sin cocinar Eh, lo vamos a meter todo aquí mismamente Como veis, he hecho huecos Vale, un poquito más de piedra, ¿no? Ahora que llevas un par de stacks Por lo menos así Tucu, tucu Y esto más lo mismo Tucu, tucu Estoy preparando un poco este episodio Para coger todas las cosas Y irnos No creo que necesite tantas cosas Pero bueno Eh, cubos Vale, vamos a hacer esto Necesito Aluminium y hierro Vale, lo he metido Lo he guardado todo Voy a coger hierro de aquí 32 está bastante bien Aunque me tiene que sobrar Y aluminium que tengo en esta mochilla Que esto es todo ya Lo que he preparado para ir Vale Eh, todos los que podamos Son Ostras Pensaba que se Fallo Aquí no me van a entrar todos No mal que también he hecho hueco aquí Pero uff A ver ¿Cuántas entran? Dos Y aquí No entra nada más Me llevo comida Las elitros A ver, como puedo volar Esto no lo necesito llevarme Esto tampoco El agua sí Incluso me iba a llevar Otro cubo de agua Incluso me iba a llevar Otro cubo de agua Vale, me he hecho demasiado Me voy a dejar dos aquí Y ya está No creo que ni de tantos Espero Ah, bueno ¿Puedo meter un cofre Caro? ¿Puedo meter un cofre? A ¿Cómo se dice? Al cohete Y llevarlo ahí En el cohete Y ya está Fácil Eh, comida llevamos Voy a llevar incluso más comida No sé si tengo cocinada Pero si tengo cocinada Estaría bastante bien 20 de estas mismas Sí Vamos a llevar un poquito más Vale Eh, no sé qué más tengo que llevar Estaba pensando Ah, un cubo de agua Hemos dicho Otro cubo de agua Vale, vamos a hacernos un cubo Y vamos a coger agua en un momento Vale Eh, cubo, cubo Tu, 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 tu Vale Es que no sé que me voy a encontrar por ahí Entonces quiero ir bastante rápido Y ir ya Así llevamos dos cubos de agua Y bueno, aquí ya tengo todo esto preparado Para coger esto Y irnos El otro cubo está aquí, ¿no? Sí, vale Pues podemos ir guardando Estas dos aquí Esto por aquí Vale, aquí no cabe Eso cabe aquí Y el mío cabe aquí La pólvora es para tener más esto Eh, además me lo llevo por llevar Porque no necesito llevarme tanta cosa Pero bueno Es que tanque oxígeno No sé cuántos necesitaría llevarme Pero yo por si acaso Me voy a llevar un poco de todo Tierra Tierra no estaría nada mal Llevarse un par de stacks de tierra Por si acaso hay que construir O hay que hacer alguna cosa Vamos a llevarnos un par de stacks Así Ala Yo creo que ya nos podemos ir No creo que necesite nada más Es que realmente voy a coger el traje Voy a coger todo Voy a coger todo lo que está aquí arriba Básicamente Porque necesito Esto sí o sí Porque es para lanzar Esto creo que viene en el cohete Entonces esto no necesitaré El traje Eh, me llevan incluso Esto Uf, pensaba que lo había perdido Y necesito verme Mínimo Es que esto no sé si viene Entonces esto me lo tengo que llevar Sí o sí Vale Y que me han necesito llevarme Es que estas cosas no sé si vienen Esto creo que sí venía Pero bueno No, 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 no ¿Por qué la lío? ¿Por qué la lío tanto? A ver, que puedo tirar Es que algo que no necesite Estar Es que estas dos perlas de ender Igual necesito para algo Esto Ahora, fuera Esto Prefiero cogerlo Porque si no se van a stackear aquí Vamos a poner estos así Ya está Pogamos esto Y esto creo que viene el cohete Pero por si acaso Esto también me lo tengo que llevar Es verdad Entonces sí que tengo que dejar algo A ver Toque de seda solo Vamos a sacar el pico De toque de seda Ah, bueno Este no tiene toque de seda Vale, vale, vale Vamos a poner el cohete Ya construimos un Un cofre Y ya está Vamos a ponerlo Aquí en medio A ver lo que sale Ah, no está mal No está mal Solo viene esto Y bueno Ah, un cofre Ya viene un cofre Vale Bueno, si entra este Aquí, mira Subimos por aquí Bajamos un poco Le damos Sube, 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 sube Vale Como si aquí va toda la pólvora Creo Que aquí le meto la pólvora Y entonces esto Tendrá el combustible Así que vamos a subir Para arriba Y vamos a meter aquí Cositas Voy a meter esto Esto, esto Bueno, los chips Los puedo ir metiendo ya A esta máquina Dimension settings Vale Esto entonces no lo necesito Esto Y bueno Esto como se craftea La piloto Edito oro Coger oro Por si acaso Edito coger oro Coordinate Vale, esto es al revés Edito coger algo de oro Voy a dejar también Esto Esta comida El estandarte Esto, esto La tierra Algo de pólvora Y esto Que en el momento No he editado Vale Si, tengo que coger un poco de oro Por si acaso Tengo que craftear eso De alguna u otra forma No voy a hacer que se me líe Y ahora vamos a despegar Vais a ver que Como dije Creo que en este mod No se despega muy bien He hecho una prueba Y no es que se despegue muy bien Pero bueno Habrá que probarlo Oro, oro, oro Tengo que tener allá ¿No? Un poquito Con un par de lingotes Me conformo O sea, tampoco necesito mucho oro Vale, 29 De aquí creo que no necesito nada ¿No? Aluminium Igual me llevo un poquito más Por si acaso Tengo que hacer algún crafteo O alguna cosa Vamos a dormir Nos despedimos de mi familia Que estamos aquí Y Vamos a viajar A la luna Por fin Así que Mujer Vamos a darte Un beso Increíble Vale Vamos Es que esto también Me lo voy a llevar Porque a esto igual Le puedo meter oxígeno En casa Subimos 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 Vamos a dejar aquí cosas Como el oxígeno El escopio Esto Aluminium Oro Vale De aquí voy a dejar Piedra Para tener más hueco Básicamente Voy a dejar la piedra De aquí Que puedo dejar Esto me lo voy a llevar entero Y De aquí Pues voy a llevar todo esto Así Vamos a ir así Ya está Vale En cuanto le de a volar Aquí Falta Supuestamente Se llena el esto Pero vamos a ponernos ya Nuestro traje Voy a quitarme esto ¿Dónde está el estandarte? Vale Aquí Espero que no se fastidie Quiero poner aquí las cosas Esto no Pechera Casco Pantalones Y zapatillas Así está La armadura aquí Lista Y nos podemos ir poniendo Esta aquí Oxígeno 2000 Uh Esto no me ha acordado Bueno Así que Vamos a viajar Ya despacio Os digo yo Que no se va a poder Volar muy bien Con esto Pero vamos a hacer Lo que se pueda Así que Vamos a Darla a launch Ah no fue el car Si no lo he metido Esto Bueno Esto hay que meterlo aquí Como veis Se va gastando O sea Dura mucho O sea Dura muchísimo Por aquí Y esto Por aquí Y creo que Lo controlo hasta yo El cohete La velocidad O algo así Si no recuerdo mal Así que Vamos a lanzar Como veis No puedo mover casi No me digáis Que acaba de pasar Lo que acaba de pasar Ha desaparecido De mi izquierda Per traje Ah no Oh mi hermano Ah si Ha desaparecido No me lo estoy creyendo Eh no me lo estoy creyendo No me dejan mover Y cuando puse un F5 Mirad como se ve Es que no puedo hacer nada Pero bueno Es que no puedo hacer nada Oh Aquí está mi traje Aquí está mi traje Aquí está mi traje Lo voy a romper Uff Oh es verdad que no hay gravidad Vale voy a meterlo aquí Lo que voy a dejar No lo he venido Pero lo voy a meter ahí Vale Entonces Ya estamos en el espacio exterior Ahí está el sol Es que Me la voy a jugar Y voy a salir afuera Ah no puedo No puedo No puedo Como veis me pesa el culo Tío no puedo No puedo No puedo salir Ah si si puedo Si La cosa es Luego podré entrar Me la estoy jugando muchísimo Baja baja No Luego no puedo subir ¿No? ¿Me dejo caer? Uff No puedo No puedo No puedo No 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 sé si puedo No Pero por si acaso No me la voy a jugar Vamos a subir para arriba Esto tiene Fwelshi ¿No? 100% 100% De sobra Y ahora no sé Cómo hay que hacerlo Eh Quita Quita Sube 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 Pero no te hundas Ahí Mira virgen Vale Ahora tenemos que darle a Lance O travel Travel Creo que ahí estamos yendo Arriba de izquierda Como veis Pon el fuel La velocidad Altitud Es que Había una forma De que yo lo controlase Pero si estoy pulsando teclas Vale Me está transportando Pero Ahora Ahora No sé cómo se controla 6, 5, 4, 3 Metros, 2 metros 1 metro Pero si estamos en el mismo sitio ¿No? A ver Si le damos aquí Pues si le hemos dado A través ¿Qué cojones? A ver, a ver Lance Igual era Lance Es que se buguea muchísimo esto Se buguea muchísimo Es que no sé cómo va esto O sea No sé si hay que darle a Lance O a travel No sé qué hay que hacer Fuerte tenemos Así que Por eso no me preocupa Como veis se buguea muchísimo Si giro la cámara Mirad cómo se ve Sé que lo tengo que controlar Yo de una forma Para que la caída sea suave ¿Veis? Ahora Pero no sé cómo Vertical Velocity Como veis La vertical Velocity La estoy controlando yo Puso espacio Y va Tengo que ir bastante despacito Como veis Va toda la leche Y yo tengo que ir bastante despacito Va a aterrizar bastante bien Horizontal Vale, voy a pulsar un poquito Para que se vaya frenando ¡Uh! Hay bastantes cosas guays, ¿eh? Voy a intentar aterrizar Súper despacio Súper suave ¡Oh! Ahora me deja moverme No ¡No, no, no, no! Despacio, 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 despacio Sube, 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 sube Despacio, despacio Que como se reviente este hijo No podemos volver, ¿eh? Baja para abajo Venga Estoy intentando controlar La vertical velocity Como estáis viendo ahí Estoy pulsando espacio De vez en cuando Para que no Se bugue mucho Y vaya despacito, despacito A esto ¡Uh! A ver qué nos podemos encontrar Por este mapa No sé qué animales hay Me he hecho daño Vale, el cohete parece estar bien Así que vamos a salir Al espacio El cofre de momento Se va a quedar aquí Vale, aquí parece que hay Un poquito de gravedad Oh, qué guay ¡Oh! ¡Mirad! ¡Dios! ¡Mirad la tierra! Increíble Increíble Sé que hay mods Que es mucho mejor que este Así que En una próxima serie Que haré Seguramente Lo meteré en el otro Que es para mí Mucho mejor que este Aunque no sé Aún no he visto nada de esto Pero Una miniatura Guapa Puede quedar Es que aquí Serie de mods Yo volando Ahí Ahí puede estar guay Aunque no sé si se verá Si no Ya sacaré otra Vamos a poner el marcador Antes de que se me olvide B No U Sí, añadir Cohete Vuelta Vamos a poner Vuelta En verde A ver Vamos a picar un poquito esto ¡Es grava! Ah, porque lo estoy cocinando Esto en realidad es No me dice nada ¿Esto qué es? Es como grava Y esto Ice Interesante No sé que nos podemos encontrar por aquí Así que vamos a esperar un poco Y el Bueno, enseguida terminar el vídeo Si no encontramos nada guay Y en el siguiente episodio Sí que nos haremos una casita O algo Si encontramos algo Mira, aquí ha muerto un animal Sí que hay animales Importante Oxígeno Mil Vale Interesante No hay daño por caída Yo creo que si nos ponemos la madura tocha Podemos respirar, ¿eh? Pero Por seguir un poco Decir Ojalá, pues Estamos en la luna Vamos a seguir un poco las leyes que hay Es muy bonito esto Hay piedra creo que hay Así que vamos a ir para allá Lo que me parece muy raro Es que no haya nada Ni animales Esto tiene que estar Vale, fácil Yo no sé No hay nada, ¿eh? No hay animales No hay nada Sé que podemos ir a Marte Pero de momento vamos a atar a la luna Más adelante iremos a Marte Pero ya iremos con Un cohete No es Aquí mueren vacas y cosas Pero no las veo Igual se mueven por el oxígeno No sé Es que una casa tendré que crear Sí, sí En el próximo episodio Vamos a hacer una casa Con estos materiales que hay aquí Farmearé un poquito Fuera de cámaras O en cámaras también Para no ser todo el episodio Construyendo A ver Si lo voy a cocinar Esto tiene que ser Ah, esto es piedra cocinada Ya hay piedra aquí Ojo Sube Vale Quiero subir un poquito A las alturas Es que no veo nada Nada especial, tío Yo pensé que iba a haber pueblos O iba a haber alguna cosa Pero no Eh, ahí hay algo Naranja Lava Creo que es lava eso, ¿eh? Eso creo que es lava Ahí sí caída Como muero ahora Por daño de caída Fliparía, ¿eh? Por acaso No me da tiempo A sacar el cubo de agua, ¿no? No Está aquí Hay Muy poco, pero hay Hay muy poco daño de caída Pero hay Pues igual Es que una casa de esta No se puede hacer Porque esta es lava Entonces esto se cae Eso es lava, ¿no? Creo Es que aquí mueren bichos Pero no veo ninguno, tío Pero que... Volando, claro que sí Esto es lava, ¿no? Ah, ¿no? ¿Más otro bloque? ¿Qué es esto? Orange Ojo Estos bloques Realmente me lo voy a llevar Decoración y todo Vamos a coger unos cuantos, ¿o qué? Ya que estamos Ni tan mal, ¿no? Pero la cosa es que no hay nada, tío Yo pensé que iba a haber algo espectacular Oxígeno, ¿cómo vamos? 1700 Bah, tenemos de sobra oxígeno No sé Exploraré un poquito Fuera de cámaras Una pregunta Si yo me quito esto Sí, oxígeno, oxígeno, oxígeno Vale Y la pregunta del millón Quiero poner una cosa Si me pongo la armadura Tocha, tocha Esta, tocha ¿Qué pasará? Me podré respirar Porque esta armadura Es la tocha, se supone A ver Me estoy muriendo por oxígeno, ¿no? Sí, aunque tenga Regeneración No me sirve de nada Aunque tenga regeneración No me sirve de nada Pues ya hemos visto Que no se puede Vamos a meter esto 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 El pico El otro pico Aquí, vale Es que no veo ningún bicho No veo nada, tío Pensé que iba a ser Mucho, mucho más espectacular Igual hay minas o algo Igual hay materiales Eso es una hueva, ¿no? ¿No? No Sería un Un boquete que hay Y ya está Sí Un boquete que hay Es que no hay nada, tío Pensé que iba a estar Mucho más espectacular Sé que hay otro mod Que te mete Aldeas y cosas Pero aquí no sé Si hay o no Tendré que explorar un poco Y estamos solo a 500 metros Yo voy oxígeno encima Así que no me preocupa Hay una telaraña Así que ya sabemos Que hay vida por aquí Pero no sé No veo nada Espectacular, tío No veo nada Espectacular Estaría súper guay Encontrar una aldea No sé En mi mapa Me aparece Un montón de cosas Que se están muriendo Por aquí Como veis En mi mapa Hay cosas rojas Y cosas amarillas Las amarillas Creo que son Pichos Que son espíritus De la venganza Básicamente Hay plumas Hay plumas Un lobo Otro lobo O sea Es que mueren Claro Se generan aquí Pero como no hay oxígeno Pues se mueren Pero tío ¿Por qué no me junto Con nada, tío? Es que no sé Ni si habrá ¿Qué es? Pollo Joder Un montón de comida Eso sí Por comida No va a ser, ¿eh? Estoy preocupándome Por la comida No tiene pinta De ver nada, tío Pues yo creo Que voy a acabar aquí Eh, mira Se está muriendo Se está muriendo Un Un tejón Un tejón Chetado Dime que no me ataca Por favor Dime que no me ataca Y me lo llevo Dime que no me ataca Y me lo llevo Tejón Ya tenemos un bicho Para llevarnos Un tejón Que no tenía Ni tan mal Voy a sacar Vale, voy a sacar Dos vacíos Y voy a meter el tejón Y voy a tener uno preparado siempre Por ser que no se encuentro algo Y el agua funciona, ¿no? Y funciona con animas físicas A ver, algo que tenga Vamos a poner Un par de bloques para arriba Como esto Ahí Si yo le pongo El agua aquí Sí, cae igual Cae igual Pensé que iba a caer diferente Con la gravedad Pero no Oh, qué Mira, mira Otro material Otro material Eso es hielo, ¿no? Sí, es hielo Es hielo, tío Bueno, nos podemos llevar algo de hielo, ¿no? Toque de seda Algo de esto De hielo Igual nunca Nunca viene mal algo de hielo Por aquí O tener ¿Esto qué es? Escaliza, ¿no? Sí Vamos a tirar esto también Vamos a tirar la grava Pues yo creo que por aquí Voy a dejar el episodio Voy a explorar un poco Bueno, un poco Bastante fuera de cámaras Voy a estar mirando Cuántos hijos no tengo Vale, tengo 1500 de sobra De sobra Luego si solo meto una Pero de sobra Luego lo meten un poco Y ya está Pero sí Voy a explorar un poco Ahí si encuentro un pueblo Alguien con quien hablar A un animal Los capturar y todo Y eso Y en el siguiente episodio Pues si veo algo espectacular Pues empezar ahí Nos tenemos una pequeña casa Para tener Y ya está Y si no veo nada espectacular Pues Pues en el siguiente episodio Lo que haremos será Aquí hay más cosas Igual minar un poco A coger algún material de aquí más Bueno Una garita aquí No, nada Y si no Pues volver a casa O ir a Marte directamente Si sí puedo desde aquí Porque vamos a ir O sea Hemos explorado ya la luna Por lo menos Algo es algo Así que sí Voy a hacer eso Voy a dejar aquí el episodio En el siguiente Oh, qué espectacular Es que espectacular Me gusta Bueno, pues en el siguiente episodio Pues ya veré Lo que hago Si encuentro algo fuera de cámara Nos tenemos una pequeña casa y tal Si no encuentro absolutamente nada Pues seguramente Que volvamos a casa O directamente a Marte Si puedo Si puedo Porque hay varias cosas Que ahora con el telescopio Lo veremos luego Cuando eso Que volveré al cohete Y ya está Que hay varias cosas diferentes Así que Espero que sea de esto Si le comentéis suerte Así que hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!